Música ¿Cuántos jóvenes está obligando el programa? 19 actualmente Este es un programa que se ha denominado Patrulla Juvenil Amigos de la Policía Nacional Integrado ahora por jóvenes de diferentes puntos de la ciudad Como Manuel Arevalo, La Balanza, Esperanza Baja, Alto Perú También tenemos integrantes de Alto Perú Entonces como les reitero, todos ellos ahora ya integrantes de nuestra Patrulla Juvenil Quienes vienen llevando unos talleres psicológicos También tenemos el apoyo del Ministerio Público por jóvenes que requieren de ese apoyo Y así mismo quienes se han sumado el apoyo también de la UGEL para poder ver la parte de educación Porque muchos de ellos no han concluido su nivel secundario, su nivel primario Podríamos decir que eran jóvenes que como nosotros conocemos que requieren Han requerido de nuestro apoyo Jóvenes que necesitan la oportunidad en todo el sentido, en las diferentes áreas Es importante, por favor, que quiero recalcar que esta gestión Esta gestión se ha originado por la decisión, la decisión de apoyo de nuestro Coronel Miguel Núñez Bolar ¿Desde qué edad se asesinan los jóvenes? Desde 16 a 23 años Y que se fueron a lugares quizás con un poco de riesgo y un poco de temor Hace un año atrás llegué a congregar en una iglesia cristiana, resumida Y desde ahí empezó mi vida, Dios comenzó a bendecir mi vida hasta que me dirigió acá Me guió acá a llegar acá a la policía Como Dios me está dando la oportunidad de ahora hacer otra opción ¿Y tú ves a tus amigos que antes que te hablaban contigo de esa banda Que siguen igual y les quisieras ayudar? Hay algunos, porque hay algunos que ya están muertos Hay algunos que siguen viviendo con problemas Casi no los veo, ya no es la comunicación con más Están en la división policial De la PNP Quizás, quizás digo Vecino vigilante Chimbote seguro Con su policía nacional Ya estamos en algunos barrios Y eso tiene que trasladarse a todos los barrios Y a barrios que vamos, a zonas que vamos Primero decimos cuál es la zona más peligrosa Más insegura Y ahí estamos Eso es algo que queremos Con todo el personal que se encamine Y si algo se encamine está bien Ya nada puede detener Se les ha dicho Si bien es un buzo Pero para ellos es un uniforme Y cuando se tiene un uniforme Se honra el uniforme Y ellos van a honrar Esa patria juvenil Cuando tengan de repente alguna duda o algo Deben venir a conversar con sus promotores A orientar para reforzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!